El público está tan tan emocionado, ya perdió, ya perdió, ya no cuenta. El décimo que le va a ganar con 76 puntos, con 76 puntos. Ha triunfado y ha llegado a la corona, pero el país que es cara. El hombre es mejor de Portugal, ahora sí viene el campeonato, el campeonato más famoso. El hombre, en esta esquina, tiene, desde Ciudad Juárez, desde Ciudad Juárez viene perdiendo la buena vida. El público está tan emocionado, ya perdó, ya perdó. El público está activando y está atacando el mundo, está atacando el cuerpo. Quiero ganar la corona, a ver la chinita, la negra, la negra, tomar la chinita, a ver aquí viene, aquí viene el mar, para volver a terminar, para volver, para volver, para volver, para volver, para volver, y tienen que respetar las reglas que el refiro dice ¡Poderoso! ¡Ay, qué lejos! ¡Mira cómo se están calentando las dos! ¡Y ninguno ni otro! ¡Ah, sí! ¡Ni se están listando! ¡Ni se! ¡Mira nada! ¡Mira nada! ¡Mira nada! ¡Mira nada! ¡No, señores y señores! ¡Se le cayó! ¡Se le cayó! ¡Una prenda! ¡Y nada! ¡Mira nada! ¡Señores y señoras! ¡Mira nada más! ¡Qué le hace la bolita! ¡Una aplauso para la bolita! ¡Y la negrita! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Le busca! ¡Le busca la cara! ¡Le busca! ¡Le está mal! ¡A ver qué pasa! ¡Mira nada más! ¡La bolita se va! ¡Ahí está! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Mira nada más! ¡Qué barro! ¡Qué barro! ¡Qué barro! ¡Ese manche derecho! ¡Qué barro! ¡Se termina la primera playa! ¡Los dos están totalmente cerros! ¡Puede! El segundo rollo, el segundo rollo, ahí está presentando a su leguita, ahí está presentando eso, ¿qué le dicen a la gordita? Tú tienes que ganar, tú tienes que ganar, tú tienes eso, eso es, a ver, ¿qué dice el público? Si va a ganar o no, ¿qué dice el público? Ahí está, empieza, se va a ganar, y no tira, y se cae, y mira nada más con ese golpe, con ese golpe tremendo, con ese gran golpe, mira nada más la negrita y la velita, mira nada más señoras y señores, y se está abrazando, porque yo no puedo, y se está abrazando, quítenselo, quítenselo señoras, qué barro, qué barro, señoras, mira nada más, vea dónde está el refri, y el segundo rollo se termina así. Señoras y señores, tiene la última pelea, la última pelea en este momento, se está amarrando el cabello largo que trae la negrita, porque ahora sí va a remostrar y va a enseñar a la velita, qué barro y qué grande pelea del malayer, ese malayer que le está dando distracciones, a ver, se le recomiendo, ancho derecho, ancho izquierdo, la velita lo está buscando, mira nada más, qué derechazo le dio a la velita, a la negrita, fue el suelo, el suelo, mira, se recopera, la negrita se recopera, y va a remostrar que su hija así pelea, ya perdió la velita, ya no se regresa otra vez, y le da, y mira nada más, se va junto al río, y otra vez derechazo, y se va contra el refri, mira otra vez, allí está, señoras y señores, sigue la pelea, y los dos están iguales, y los dos siguen en pie, y los dos están, mira nada más, señoras y señores, aquí está, y qué barro se cae, se está cayendo, y va a llamar, y dice, ahora sí yo puedo, mira nada más, qué barro, qué potencia cae, qué energía trae esta señora, hombre, esa señora merece la luna, ay, la bestia, aquí está, señoras y señores, háganlo por segunda vez, en una vez, con 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 una vez, se le pone el refri, el refri se pone a la pelear, el cinturón, donde está el cinturón, ahí está el cinturón que ha ganado, ahí está el cinturón que ganó, ese cinturón de 25 piñatas y 45 euros, plata mexicano, plata, ahí está la chinita, la negrita ha ganado en esta pelea con 25 euros, qué válvulo, qué alvante, lo ha dominado enésimo, 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 enésimo ha ganado, señoras y señores, hoy nos vamos a despedir, pero yo, eso, eso, va.